No tardes en poner en agua Las flores que te regalen Dura menos que un pensamiento Pero algo más que la intención Tratando de ordenar el caos Buscando en esto un sentido No sé muy bien qué hay en tus labios Solo de ti dicen los míos Un brindis va a volverme a ver A mojarse que va a llover Habrá de esto la oportunidad En la noche sin estrellas Me sorprende la más bella De esta cruz No me quiero salvar Música Pasan las nubes por el cielo Por la esquina pasa el perro Si todo es eterno pasar Cuando nos vamos a encontrar A juntar Un brindis va a volverme a ver A mojarse que va a llover Agradezco la oportunidad En la noche sin estrellas Me sonríe A junta sin estrellas En la noche sin estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!